La base de datos es un componente crítico de la infraestructura tecnológica. Distribuir un servicio de base de datos de forma rápida, segura y eficiente en costes es esencial para garantizar el éxito en los negocios. Tradicionalmente, los administradores de sistemas han desplegado bases de datos para hacer frente a fuertes picos de trabajo. Esto ha dado como resultado una baja utilización de los recursos disponibles, con un incremento de los costes para la empresa. Con Oracle Enterprise Manager, los administradores de bases de datos pueden eliminar las limitaciones de coste al desplegar servicios de base de datos de forma dinámica. De esta forma, hacen coincidir la oferta con la demanda a través de una base de datos en una nube privada. La solución ofrece las capacidades más completas y proporciona base de datos dedicada, esquemas, bases de datos conectables o clones utilizando un modelo de autoservicio. Exploremos ahora las soluciones Oracle Enterprise Manager para bases de datos como servicio y examinemos cómo un administrador puede resolver tres situaciones comunes. Tim trabaja en el área de calidad y seguridad. Ha recibido una notificación indicando que una mejora de web app está lista para ser probada. Tim crea inmediatamente un clon de la base de datos de producción enmascarada para preservar la privacidad y preparada para hacer pruebas a través del portal de servicios web. Al aprovechar la tecnología de clonación, solo hay un coste mínimo de almacenamiento asociado a la creación de una copia idéntica de una base de datos de producción. Esta acción se realiza en un minuto, independientemente del tamaño de la base de datos. Tim puede responder de forma ágil a los requerimientos y no entorpecer la flexibilidad exigida por el departamento de negocio. Dave trabaja en desarrollo. Necesita un repositorio para un nuevo servicio de aplicaciones que está preparando. Dave puede compartir una base de datos existente con un esquema como servicio, sin que se produzca una carga adicional de trabajo asociada al despliegue de una nueva base de datos. Sally es Product Manager. Debe suministrar las herramientas solicitadas por la fuerza de ventas para la promoción de una nueva oferta. Sally puede desplegar una base de datos de alta disponibilidad capaz de hacer frente a la demanda esperada. Ahora conocemos a Mary, la administradora de bases de datos que facilita a Dave, Tim y Sally la resolución de sus problemas sin tener que involucrar al departamento de tecnología. Mary ha aprovechado las ventajas de la solución Oracle Enterprise Manager Database as a Service. Ella puede poner en marcha pools de recursos en una cloud privada o en determinadas zonas para optimizar la utilización de recursos, al tiempo que hace frente a todas las peticiones de servicio. Mary puede planificar el uso de pools de recursos sin impactar en otras peticiones entrantes y puede controlar la política de retención en los entornos de usuario para evitar que los recursos se conviertan en inutilizados. Asimismo, tiene una amplia visión de toda la base de datos en la nube y también puede implementar un plan de pago por uso, por lo que la empresa puede establecer la correlación entre el uso de la tecnología y el beneficio recibido. Oracle Enterprise Manager facilita a los usuarios el acceso a los datos que necesitan con menos participación de los departamentos de IT y reduciendo los costes de almacenamiento, al tiempo que ayuda a los administradores de bases de datos a enfocarse en la innovación en productos y servicios. Aprenda más hoy mismo sobre Oracle Enterprise Database as a Service. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!